agudizado en los últimos días con la escalada del dólar, con el efecto de la inflación y por supuesto la sensación de incertidumbre que golpea a cada paso en relación con lo que puede llegar a ocurrir, lo que podría llegar a ocurrir que por cierto no existe esa posibilidad de certidumbre a ciencia cierta. Por ahí se esperaba algo o algún cimbronazo después de las elecciones del 22 de octubre, pero al parecer todo se ha adelantado. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país con la economía, con la política para que vivamos esta etapa muy pero muy compleja? Está con nosotros un amigo de la casa, el economista Alfredo Concurat, para dialogar sobre este tema. Alfredo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Germán, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, gracias por recibirnos, por estar con nosotros una vez más. Sé que es una pregunta compleja, difícil, pero es el interrogante que tenemos todos en este momento. ¿Qué es lo que está pasando en el país y qué es lo que está pasando puntualmente con el dólar? Bueno, la enorme incertidumbre es increíble, ¿no? Eso está disparando a todos los argentinos a especular la medida que pueden con el refugio de un tipo de bien que le permite escapar de ese efecto tan nocivo que es la inflación y, bueno, el aumento de demanda del dólar está haciendo aumentar el precio, ni más ni menos que en vivo y en directo reflejar la teoría económica, ¿no? Aumento de demanda, aumento de precios. Ahora, ¿quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables de esta situación puntual ahora? Porque desde algunos sectores, incluso del gobierno, hasta de los propios bancos, dijeron que, bueno, hay que ser responsables con algunas declaraciones, obviamente haciendo referencia a lo sostenido por Javier Milei en las últimas horas, pero para desentrañar esto, ¿quiénes serían los principales responsables en este sentido? Responsables políticos, en primer lugar, y luego si aparecen algunos otros actores en este escenario que para los ciudadanos argentinos, para la gran mayoría de los argentinos, es bastante hostil, por cierto. Sí, desde ya que sí, Germán. A mí me parece que la responsabilidad le cabe a todo el arco político que ha gobernado y también ha hecho una mala oposición en los últimos 20, 30 años. Nos encontramos en crisis recurrentes porque realmente no han sabido conducir a este país tan rico y tan lleno de valores en cuanto al capital humano a una calidad de vida superadora la que tenemos ahora, ¿no? Y nuevamente nos encontramos en una crisis devastadora con más del 40% de nuestra población debajo de la línea de pobreza. Son datos crueles, ¿no? Datos fuertísimos. Y desde ya que todos los argentinos, escapándole a ese nocivo efecto de la inflación, contribuimos, pero lo hacemos de modo indirecto, ¿no? Porque quien tiene la posibilidad de comprar dólares se está refugiando ante el temor de ver aún más desaparecidos sus ahorros. Ahora, este grupo de, por llamar de alguna forma, pequeños y medianos ahorristas, si se quiere, ¿tiene la misma responsabilidad en todo caso que aquellos grandes corporaciones, grandes actores que acumulan millones y millones, tienen el mismo nivel de responsabilidad? ¿A eso me refiero? No, no, Germán, claro que no. Hay gente pública que está haciendo barbaridades, diciendo no en los medios de comunicación. Y, como bien decís, grandes actores en la macroeconomía que cuando mueven una pieza hacen temelar todo el tablero, ¿no? Y ellos son en mucho más grado de responsabilidad que el común de a pie, que lo único que hace es poder comprar 200 dólares o sus pequeños ahorros, comprar esta moneda fuerte que tanto nos seduce a los argentinos, porque vemos ahí la posibilidad de sostener nuestros ahorros. Pero está claro que los políticos, los empresarios que tienen mucho más poder de fuego tendrían que ser mucho más cautos a la hora de hacer declaraciones o activar sus efectos con movimiento de compra-venta de este bien. Ahora, ¿puede una declaración de un político, por ejemplo, causar toda esta sensación de incendio, por llamarlo de alguna forma, y trazando una especie de paralelismo o analogía con lo que está ocurriendo en términos reales aquí en la provincia de Córdoba y sucede también en otras partes del país? ¿Podemos hablar de eso? Yo creo que, Germán, si te referís a los dichos y al fogonazo de Javier Milei, desde ya que tiene un grado de responsabilidad muy alto, ¿no? El tipo está festejando un incendio con un bidón de nasta y bailando como si fuera una fiesta. Es lo que le conviene a él, ¿no? Es lo que ha trabajado durante todo este tiempo, explotar el sistema para que en el hartazgo de la gente y por ahí por no confiar en un mejoramiento de este sistema, que la verdad que nos está defraudando a todos, de verdad, pero no es la solución de explotar todo. Bueno, la propuesta de él es esa y a eso se encarga, ¿no? Ahora, la pregunta es, más allá de los ahorristas, del tamaño que sean, la pregunta del ciudadano común, de cualquier vecino y vecina, es qué va a pasar mañana con el dólar, por ejemplo, porque eso incide en todos los aspectos de la vida cotidiana. Hoy somos prácticamente un 30% más pobres que hace una semana atrás, por ejemplo. Sí, tal cual. La devaluación de las últimas semanas, del mercado, lo que ya validó el mercado, está a las claras que afecta a todos los argentinos. Y la gran incógnita es si el gobierno va a poder sostener el tipo de cambio oficial después de las elecciones, ¿no? Que todo pareciera indicar que va a resultar muy difícil. Lo más probable, que es lo que está estimando todo el mercado, por eso, si huimos al dólar, ¿no?, es que el gobierno rectifique, con algún tipo de excusa, como lo hizo después de las PASO, el tipo de cambio oficial con una brecha parecida al 100% después de las elecciones. Con lo cual estamos hablando que probablemente hay un dólar oficial a 400 y pico, 500 pesos, ¿no? Es lo que estima el mercado, es lo que se está trabajando con la venta de dólares futuro del ROFEX, o sea, con operaciones que ya valían el mercado en noviembre, y nada, eso claramente afecta las expectativas de todos los argentinos y por eso hoy nos encontramos donde estamos. Y, por supuesto, también una situación de sequía que viene a agravar este panorama, viene a aportar su fosforito. Por supuesto, no ingresó la cantidad de dólares muchas veces que el campo aporta, ¿no?, al país. Sí, sí, desde ya que sí, ni qué hablar de la crisis política y social que estamos viviendo, a eso agravarle también este condimento importante económico. Creo que todos los argentinos estamos esperando los resultados de lo que puede ser producir vaca muerta y el litio en el norte y que, en mi caso, y creo que muchos argentinos, estamos esperando una gran responsabilidad del gobierno que venga hacia esos recursos naturales que son los que puedan aportar ese complemento importantísimo para la macroeconomía argentina y esperemos que eso decante en mejor calidad de vida de todos los argentinos, ¿no? ¿Es expectativa, es esperanza o es una posibilidad real eso que decís? No, creo que la macroeconomía sí se va a dar. Creo que Argentina tiene muy buenas expectativas a nivel macroeconómico en cuanto a su comercio internacional para los años que vienen. ¿Cómo llega esa riqueza después al pueblo argentino a solventar ese déficit del 40% de nuestros conciudadanos por debajo del niño de pobreza? Es una gran incógnita y claramente que está, que no escuché a ninguno de los candidatos a hablar de eso. Pero me parece que sí, Argentina tiene nuevamente la posibilidad sobre el tapete a lograr importantes saldos exportables que harían que esta falta de dólares que tenemos ahora se revierta. Bueno, esperemos, vuelvo a decir, que eso caiga a la economía micro, al bolsillo de los argentinos para mejorar la calidad de vida. Alfredo, nuestro agradecimiento por compartir este momento con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. El economista Alfredo Concurat en diálogo con Canal 20 Noticias respecto de esta situación. El economista Alfredo Concurat en diálogo con Canal 20 Noticias